Pues fíjese que como este uno cuando está joven es muy camina mucho de noche y yo esa vez me gustó mucho la pesca. Sí, me gustó mucho la pesca. Pues una vez digo vamos a ir a pescar y decían de que por allí salía el padre sin cabeza. Ah, hombre. Sí. Ese fue famoso. Ah, no, sí. Pues a mí se me olvidó y agarré en el río pescando y pescando ya como a las doce de la noche. Ya eso era en un río, el río grande ya era en Guatemala y comencé la pesca en El Salvador. Ah, ok. Sí. Ya como a las doce de la noche siempre sigo valorudo para andar de noche. Entonces ya cuando eran como a las once de la noche empecé a oír unos ruidos como que eran guacales que sonaban. Bueno, yo no le ponía cuidado. Y más arriba cuando llegué a la poza donde salía el padre sin cabeza se vinieron como de una montaña como de unos graneros grandes hasta que cayeron a la poza. Entonces me adentro miedo y salgo yendo para abajo, un poquito abajo, este, me sale un animal como el puente de la casa, grande, overo, con los ojos pura brasa así de rojo, 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 rojo y como habían unos padrones altos, solo levantó las manos y pegó el paso y salió arriba. Y sale por toda la orilla del río y y yo huyendo de noche con la atarraya de arrastra. Pero llevaba pescado. Ah, pues sí, llevaba, pues sí, como el encanto del pescado son los, las burletas. Ah, ok. Es el encanto del pescado. Luego en la poza, cuando yo tiré la atarraya, ya se saqué llena la bolsa, pero lo jalé la atarraya y allí quedaron unos pedazos porque cuando yo sentí que cayó todo aquello, como una granera que levantó un montón de agua, entonces yo creo que no hay que no se le aguaren las canillas en esos momentos. Ajá, sí. Mayormente como a las doce de la noche. Sí. Y saber que salía el padre sin cabeza allí, porque ya habíamos ido una vez debajo de unos amates allí, practicaba mucho de eso y a mí se me olvidó. Y llegué al lugar y le digo de que un cortito se muere. Ah, vaya. Sí. Y le doy para abajo y para abajo. No, estaba como de unos cinco kilómetros de lejos. Lejos. Ok. Entonces, son historias que a uno jamás se le olvidan, hombre. Sí. No. No, es cierto, las cosas de espanto no se olvidan tan fácil. Sí. Y así me han pasado cositas que en el campo se ven mucho, porque uno sabe mucho de noche y se ven una vez viniendo también como a las nueve de la noche, como una rueda, una llama de fuego. Y ahí tenía que pasar viniendo de caballo, porque yo salía mucho de... ¿De caballo? Ajá. Sí, en el campo, así en aquel tiempo. Ajá. Ajá. Y la grande llama, así, y ahí tenía que pasar. Pero ya cuando pasé por ahí ya no había nada. Son busletas. Sí. Ajá. Y yo otra vez... pero esa era cosa de sipote. Tenía que pasar. Y los mismos jóvenes sabían de que a dónde pasaba. Yo ya como a las nueve de la noche. Vi de una calavera como de vaca, guindada, y le hacía así, vea. Con una candela encendida adentro. y el que la puso estaba escondido y le hacía mire que le digo de que son cosas que cualquiera eso se lo vacilaron así en un llano la calavera en una pita estaba y le hacía así y una candela adentro son pasaditas bien que uno jamás uno tiene mucho que contar bueno entonces ya hemos escuchado un año nos ha contado una de sus historietas y más adelante nos va a seguir contando por el momento esto es todo amigos espero que lo hayan disfrutado y recuerden dejar sus comentarios que les parece así seguimos subiendo un poco más esperamos que pasen un buen día recuerden que si quieren apoyar este canal por favor no se salten los anuncios porque son los que patrocinan todo esto y les deseamos que pasen un buen día no se salen los anuncios